Bienvenidos amigos. En 1980 fue publicado un estudio técnico oficial encargado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos al coronel retirado del ejército e historiador militar Trevor Depay y al también historiador militar israelí de origen holandés Martin Van Clevel. La intención del estudio era revelar la eficacia en combate del ejército norteamericano en los conflictos bélicos que participó en las décadas anteriores. Como aquí, en vuestro, nuestro canal, nos centramos en la Segunda Guerra Mundial, veremos las conclusiones obtenidas en el resultado del combate entre las tropas inglesas y norteamericanas contra los alemanes, así como el resultado del enfrentamiento soviético-germano. Para calcular el enfrentamiento directo entre tropas, los señores Depay y Van Clevel otorgaron a cada unidad y por el número de tropas de cada uno un factor de defensa y ataque, según las condiciones en las que se enfrentaban. Los resultados estudiados de más de 100 batallas del enfrentamiento de soldados de un ejército contra el otro, y aunque la Fermat fue muy inferior en número tanto en el frente occidental como en el frente oriental, una de las conclusiones es que el ejército alemán causó pérdidas en combate de aproximadamente de un 50% a más de las que sufrieron en todas las condiciones de combate. Este resultado aproximado es igual si los alemanes estaban en ataque o en defensa, si tenían superioridad numérica o como era común, en inferioridad, si tenían superioridad aérea o no, ganando la batalla o si la perdieron. De acuerdo con los cálculos realizados, los resultados de las batallas en la Segunda Guerra Mundial sólo era posible cuando los soldados de la Fermat, hombre a hombre, y de unidad contra unidad, eran de 20 a 30% más eficaces de lo que eran las fuerzas británicas y estadounidenses a las que se enfrentaban. Vamos a ver otro aspecto de las tropas alemanas en comparación a las americanas. En 1944, el número de tropas en el papel de las divisiones alemanas eran de unos 12.000 hombres, en, por ejemplo, divisiones estándar de infantería, o de unos 20.000 hombres en unidades de élite. En comparación, las divisiones estándar de infantería norteamericana eran compuestas en el papel por unos 13.000 hombres. Fijándonos en tropas auxiliares y de logística, para una división de 20.000 hombres de Alemania eran necesarios alrededor de otros 10.000 hombres para mantener la unidad 100% operativa. Para una división americana de 13.000 hombres eran necesarios otros 43.000, de apoyo. Es decir, la proporción de las tropas de combate reales de la Fairmacht fue mucho mayor que en el ejército de Estados Unidos. Cabe destacar que no todas las divisiones tenían estas cantidades de soldados ni de tropas de apoyo, dependiendo del tipo de unidad. Un dato interesante es que cuando acabó la guerra en 1945, un millón y medio de soldados americanos del ejército de tierra estaban en el continente europeo, aunque esa cifra no es el número real de tropas de combate. Igual ocurre en los millones de soldados alemanes que empezaron la Operación Barbarroja, de entre los que habría que tener en cuenta el número significativo de tropas auxiliares. En el frente oriental, los resultados en combate en relación de bajas sufridas e infringidas por ambos ejércitos caen nuevamente a favor del ejército alemán, en un 50% más de efectividad, incluso en los años en los que Alemania estaba en constante retirada, debido a que a estas alturas los alemanes se encontraban en constante posición defensiva y con unidades de mayor movilidad que las del ejército rojo. El estudio indica que una división alemana en ataque equivalía a tres divisiones soviéticas a la defensiva y en posición defensiva los alemanes conseguían igualar a hasta siete divisiones enemigas. Otro dato espectacular es que debido a los incesantes asaltos masivos soviéticos en la primera mitad del conflicto, en ciertas situaciones los alemanes infligieron pérdidas soviéticas de hasta el 400% en comparación con las bajas propias. Un dato curioso que revela el estudio es que los resultados defensivos del ejército polaco superan en efectividad a los del ejército rojo, aún teniendo un menor espacio de retirada que los soviéticos en 1941, incluso con estos atacando la retaguardia polaca mientras se defendían de las tropas alemanas invasoras. Según este estudio, los resultados favorables de los alemanes no dependen de estos ser mejores soldados individualmente y atribuye a un mejor armamento para tal resultado, como en la comparación del Panzer V Panther contra el tanque Sherman, el cañón antiaéreo Flak 88, rifles de asalto como el MP44 y especialmente la ametralladora MG42, aunque probablemente hay otros factores a tener en cuenta. Una diferencia muy importante es que las divisiones alemanas se formaron con personal de la misma región del país. Todos los reemplazos fueron proporcionados por un determinado distrito militar y los reemplazos eran enviados por batallones de reclutas que habían entrenado juntos. En el ejército de Estados Unidos no había normalmente divisiones regionales y todos los nuevos reclutas se extendieron de forma individual a través de varias tropas de combate y no junto con los compañeros con los que habían hecho la formación. En muchos casos, el soldado no conocía a los hombres de su unidad con los que tenía que luchar y probablemente morir. En el ejército alemán estaba siempre reservado el personal más calificado, física y mentalmente para ser los oficiales de las fuerzas combatientes. En el ejército de Estados Unidos, los mejores hombres eran llamados para las tropas de apoyo y administración. Esto se debía al hecho de que la formación en América era dirigida por las tropas administrativas, que escogían el mejor personal para sí mismos. Y estos hombres, a su vez, estaban en su mayoría felices de no caer en las tropas de primera línea. Otro factor es que las divisiones o elementos alemanes eran en su mayoría retirados regularmente del frente para descanso y su recuperación, mientras que los soldados americanos tenían que luchar hasta ser muertos, heridos o caer enfermos. Es muy importante para entender este estudio que los resultados obtenidos apenas se centran en los resultados de batalla cuerpo a cuerpo y entre vehículos blindados, y no tienen en cuenta otros factores como la rendición de 300.000 soldados alemanes cercados en Stalingrado, o los centenares de vehículos destruidos por la aplastante superioridad aérea aliada en el frente occidental, por citar apenas dos ejemplos. Ya que si nos basásemos simplemente en las matemáticas del estudio, Alemania no habría perdido la guerra, o por lo menos no, en 1945. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto.